El Distrito Judicial de Villa Altagracia dictó tres meses de prisión preventiva contra el comunicador Yacomonti Mendoza Brujan, que está acusado de violar sexualmente a una menor de 13 años de edad. El juez José Hilario Germán Carpio dispuso que el imputado cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo. Según la imputación, Mendoza Brujan cometió la violación en su residencia el pasado 5 de junio, tras interceptar a la menor que acudía a un colmado. Según el Ministerio Público, Yacomonti Mendoza Brujan había violado a la víctima en varias ocasiones el año pasado.